Hola, mis amigos, sean bienvenidos una vez más a su sección favorita de noticias, el Notiveo. Yo soy Rebeca y yo Dolores. Y vamos a pasar... Rebeca, ¿qué es eso que tú tienes en el oído? ¿Yo? Héctor. Ah, ah, no, sí, sí, mira, eso me lo dio el director para poder escuchar todo lo que dice, y todo lo que él dice yo lo repito. ¿Y por qué yo no tengo? Préstamelo. No, 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 ¿eh? No, no, Dolores, dice que no te lo puedo prestar y que además vamos a pasar ya con la noticia. Dolores, pero por favor. Dolores, quítate la apuntadora y no vuelves a la Rebeca. No, no repitas eso que estoy diciendo. Dolores, quítate. Dolores, no estoy jugando, chica, tú eres huevo o te hace? Rebeca, quítale la apuntadora, Dolores. Dame, suéltalo, suéltalo ya. Ay, madre de mi vida, es agotadora. Bueno, miren, mejor vamos a pasar directamente con las noticias en cuanto yo me pueda poner el apuntador, perdón. Bueno, como ustedes saben, volviendo a las noticias, el huracán Irene pasará muy cerca de la Florida, por lo cual debemos estar preparados con todos los artículos que necesitamos. Por eso aquí tenemos una lista de ellos para que usted esté listo ante la posibilidad de un huracán. Vamos a comenzar. Número uno, rogarle a Dios. Radio. Un bate que se ría. Baterías. Una letrina. Una linterna. Comida de gata. Comida en lata. Velar con el fondillo de todos. Velas y fósforos. Y una maceta que te clave. Martillo y clavos. Ay, Dios de mi vida. Bueno, miren, también ustedes saben que hay muchísimas personas que no hablan el idioma español. Y como nuestro deber es comunicar, aquí les vamos a dar esta misma noticia, pero en inglés. Bilingüe. Ajá, eso mismo. ¿Estás lista, mi hijita? Red D. Ok, bueno, recuerden que los huracanes traen mucha lluvia. Remember, huracán, much rain. Si tiene mascotas. Y ha, gatico o perrito. Debe cuidarlos, especialmente al gato, porque se puede ahogar. The cat, bloom in the water, glu glu. ¿Cómo? Ah, bueno, sí. No, lamentablemente ya el director me está informando de que se nos terminó el tiempo. Pero estábamos en un momento. Dolores, por favor. Pero es que está ni mi hija. Dolores, quítate eso, que ya se acabó la sesión. Señor director, no se preocupe, que yo voy a despedir el notificado de otra manera. Bueno, mis amigos, y hasta aquí su sección de noticias. Dolores, déjame el notificado. Rebeca, rebeca. ¡Vate con nosotros en Facebook! ¡Vamos!